Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Añez solicita audiencia con Bachelet para denunciar trato inhumano y persecución del gobierno. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. La expresidenta del Estado, Janina Añez, envió una carta a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, solicitando una audiencia para explicar su caso y denunciar el trato inhumano y persecutorio del gobierno en su contra. Solicitó respetuosa y encarecidamente una audiencia para que mi hija, Carolina Rivera Añez, participe en representación mía, toda vez que a la fecha me encuentro privada de libertad en la ciudad de La Paz por una decisión política de la actual presidente del Estado, Luis Sarce, misma que pertenece a la organización política del MAS, señor Evo Morales, señala parte de la carta. Añez se encuentra aprehendida preventivamente desde marzo acusada por el supuesto golpe de Estado de 2019. Señalan que supuestamente me autoproclamé como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia y, por ende, se me acusa de ser autora de un supuesto golpe de Estado en fecha 12 de noviembre de 2019 contra el señor Morales, juzgándome en esa instancia por los delitos de sedición y conspiración que al presente no han sido demostrados, ya que no he cometido ningún delito ni antes ni después de asumir mi mandato. Apunta la misiva. En la carta, Añez asegura que lo único real y evidente es que cumplí con mi deber en calidad de segunda vicepresidenta del Senado y en cumplimiento del artículo 41 del reglamento del Senado y los artículos 160 y 170 de la CPE que preden su sesión constitucional. La expresidenta relató que su gestión se realizó después de que los bolivianos vivimos un clima de convulsión social que repercutió en un vacío del poder y con las sucesivas renuncias del entonces presidente Evo Morales, vicepresidente Álvaro García y los expresidentes de las cámaras legislativas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Pedregal, Ovejullo y Chasquipampa, acá en la zona sur de La Paz. El puente Guayani en Sacaba y la planta de Sencata en la ciudad del Alto. Eso es lo que contempla todo este informe que sugiere juicio de responsabilidades a Yanine Áñez y procesos penales a 11 ministros. ¿Qué pasó con este informe? Hubo una acción legal que finalmente fue denegada, se negó la tutela al ministro de Energía que había planteado esa acción hoy en horas de la tarde e inmediatamente se avanzó con la aprobación de este informe. ¿Usted estuvo en esa comisión? Sí, no soy parte de la comisión, un saludo a Jerjes, pero para que te des cuenta que la igualdad somos nueve miembros de la comisión, siete eran del MAS y dos éramos de oposición. Desde un principio nosotros hicimos conocer que había ciertas irregularidades, por ejemplo, uno de los miembros de la comisión, el diputado Juan Cala Ortega, es el papá de uno de los que están detenidos en Montero por el asesinato de las dos primeras personas en el puente Amistad. Ahora, organizan el tema de los viajes, obviamente con una agenda que habían preparado, vamos a Santa Cruz primero, en Santa Cruz nos hacen reunir con los familiares de los detenidos y nos llevan a otra zona que era una zona netamente del movimiento al socialismo, eso está en las entrevistas, pero no nos hacen reunir con los familiares de los dos primeros muertos que ha sido en la gestión de Evo Morales. La resolución de esta comisión mixta para que se conforme era investigación a partir del veintiuno de febrero y el informe que han presentado hoy es solamente desde el doce de noviembre, desde lo que asume Yanine Áñez. Entonces, en Sacaba, por ejemplo, lamentablemente han habido nueve muertos, cuando llegamos a hacer las entrevistas y me sorprendo que había una gran cantidad de gente y comenzamos a indagar, todos los fallecidos eran del Chapare, Cocaleros y del MAS. Según de que todos reconocían que habían sido mandados para hacer ese tipo de marchas, pero nunca reconocieron que tenían armas de fuego y la mayoría que falleció ahí murió con balas de calibre veintidós, que no es de uso militar ni policial. Otra de las irregularidades que nosotros hemos notado es de que hemos hecho entrevistas a varias autoridades. Hemos pedido que venga la presidenta, los ministros y de acuerdo al Código de Procedimiento Penal correspondía que ellos hagan sus informes de manera escrita, como lo han hecho. Y algunos ministros, por ejemplo, como me imagino el Jerjes o el mismo Rodríguez Man, no han recibido la oportunidad para poderse defender. Pero también hemos citado a Carlos Romero, a Willis Calimán, a Evo Morales, a Javier Zabaleta, Juan Zamón Quintana, Héctor Arce. Les voy a comentar. Nos dicen por qué y hemos dado la oportunidad que se haga su entrevista de manera virtual por Zoom, que a Carlos Romero no lo han encontrado. En La Paz todos conocen su casa. Y Carlos Romero está con detención domiciliaria. ¿Cómo no lo van a poder encontrar? A Willis Calimán no lo han podido encontrar. Pero si Willis Calimán también está con detención domiciliaria. A Evo Morales lo más sorprendente, que no se lo ha podido entrevistar porque dice que la presidencia de la Cámara de Diputados, textual, no había podido mandar la convocatoria por Cusier, teniendo tanta tecnología. Ha habido indefensión de varios de los que están acusados y yo, en lugar de ejercer, sí me preocuparía porque cómo están manejando en estos momentos ya el movimiento al socialismo este tipo de procesos porque el Ministerio Público tiene que definir quiénes lo maneja en el Ministerio Público el movimiento al socialismo. No te olvides que los están acusando de genocidio, de asesinato y lesiones graves, graves y demás. Faltaba que lo metan pensiones. Nosotros cuando hemos visto ese informe totalmente sesgado, obviamente tenían siete ellos, nosotros dos, hemos preparado un informe por minoría que también lo hemos presentado. Hoy día han leído el informe mayoría y han decidido que el de minoría no se leía. El diputado Borra, que es de la mayoría, ha dado una exposición de dos horas y media. A mí me han dado diez minutos, Jorge, para exponer el tema de minoría. Nosotros hemos querido mostrar que este tema era persecución política. ¿Tienes razón, Jérgiz Justiniano? Y a ver, el decreto, especialmente en la Ciudad de La Paz, cuando teníamos a la gente en las esquinas haciendo fogatas para cuidar sus casas porque estaban incendiando, estaban saqueando, estaban quemando buses y toda la gente en grupos en las zonas estaban, como nunca, protegiendo sus casas. Delincuentes que estaban haciendo eso, han sacado este decreto para que se pacifique el país. Por lo menos les habrían convocado a los que han sido perjudicados en eso, por ejemplo, Waldo Alvarez Casimir Aleman. Ni idea de hacerlo eso. Ninguno de los ministros y exministros que han pedido que se les mande las preguntas no han sido escuchados. Es más, te comento, por el comandante del ejército, Orellana, él mandó una carta que tenía todavía desquicios de COVID. Yo le digo, yo he pasado por COVID y yo no lo voy a entrevistar. Entonces lo hagamos de manera virtual. Ya no lo quisieron hacer. No los han escuchado la mayoría. Y lo que es esto, seguro, porque es un tema netamente político. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.